El Atlético de San Luis lo tuvo en sus manos y lo dejó ir, pudo subir en la tabla y recibir en casa el juego por el repechaje contra el Cruz Azul, pero el Santos le hizo la travesura, sacó el Pundonor, lo derrotó 1-3 y lo que provocó que hasta cambiaran de rival, por lo que ahora van a jugar de visita contra el Monterrey. Con este resultado, los sanluisinos se fueron hasta el décimo puesto, por el cual viajarán a tierras regias el próximo fin de semana, y los laguneros, que ya no tenían nada por el cual pelear, solo mostraron que bajo las manos de Eduardo Fentanes pueden tener futuro. El juego fue seco en la primera parte, fue hasta el segundo tiempo cuando las ofensivas explotaron, el sanluis desde el primer silbatazo puso a prueba a Carlos Acevedo, portero santista, quien tuvo que volar de poste a poste para evitar que su portería fuera dañada. Fueron 3 minutos de acoso, donde Atlético de San Luis sacó buena renta, vio un mano a mano en el que Acevedo venció a Facundo Waller, pero en el rebote ya no pudo con el disparo de Germán Berterame, que lo venció por debajo, al 48. El gol le vino bien al partido, Santos Laguna decidió vender cara a la derrota, ya adelantó líneas, pobló la cancha de San Luis, y así vino su buen momento. Vino el empate con un disparo de fuera del área, de Eduardo Aguirre al 51, y vino la ventaja con un gran gol de Brian Lozano, quien entró al área, se quitó un par de defensores, y cruzó a Barovero, con disparo a segundo poste, al minuto 62. El Atlético de San Luis detenó la localía en el repechaje, perdió hasta la posición en la tabla, así que fue por el empate y el gane, pero se topó con Carlos Acevedo y sus grandes atajadas. Ya en los últimos minutos de juego, dio el último golpe, con un tanto de Andrés Ávila, quien aprovechó una grave distracción de los centrales y del portero de San Luis, al 89. Al final, Santos se quedó en la posición número 13, con 20 puntos. Gracias. Gracias.